¡Gracias! ¿Cómo nos entregamos nosotros? ¡Qué bárbaro! ¿No podrá ser uno para San Lorenzo? ¿Cómo claudicamos? Pero no sé, si tendrá gana Hola Ignacio Copani, ¿cómo le va? Buenas noches ¡El más grande sigue siendo San Lorenzo! ¡Ah, gracias! ¡Qué lindo te salió, por favor! Insuperable ¿Pero qué pasa que no lo ponen ahora tanto los dirigentes de River? ¿Están enojados porque eso ocuca? ¿Qué les pasa? Yo creo que sí no hay otro motivo porque yo nunca hice nada partidario adentro de River y durante muchos años ha sido, bueno, un emblema esta canción y han reflotado el viejo himno que tal vez alguien le puso una letra con buenas intenciones pero que es una marcha marcial de la Armada Británica ese que se canta es The Long Way to Tipperary es una marcha que incluso usó el ejército nazi cuando entró a París y está registrado en varias películas que es una canción, bueno, bélica hay mucha hay mucha el pueblo river platense igual no la canta el pueblo river platense no la canta molesta cuando la ponen así que bueno que me perdonen por decir esa cruda verdad pero ya me es una cosa que me produce no soy impermeable me produce dolor que por de saber que por mis preferencias políticas como la habrán tenido tantos y tantos hinchas de River esté marginado con algo que yo le puse mucho cariño y mucho desinterés porque en algún momento Salaik que es la asociación de de autores y compositores me propuso este iniciar una un pedido grande por la utilización de esa música en tantos eventos episodios y hasta en el teléfono y yo renuncié a todo eso así que bueno un poco entonces te duele debería hacer hacer a Ignacio una reversión un poco con más militar más militarizada por ahí con la misma letra y por ahí claro hay un cantante nuevo Ignacio mañana debuta o va hace su presentación en el Luna Park por ahí le podés decir que la cante él ¿no? buenísimo pensar pensar que desde desde su espacio político se enorgullecían en decir que no iban a bancar a los cantantes pobre Lali Espósito ¿te acordás de ese episodio? y ahora hay que bancar con la tuya una ridiculeza en el medio de de tanto dolor de tanto espanto de tanta incertidumbre que hay en todo el país es increíble increíble bueno pero ese imaginate que si creo que fue en diciembre mismo que fue despreciado cuando fue a votar en Boca en Boca sí, sí fue bastante recriminado y no había pasado todo lo que pasó hasta ahora creo que salvo con sus seguidores no no podría hacer algo que llame al abrazo que llame a la contención al canto colectivo no no yo me imagino lo que va a ser mañana y va a ser una más de esas cosas que que nos duele por ver la irracionalidad al palo bueno nos metemos ahora arrancamos distintos yo te decía que la primera pregunta tiene que ver con una asociación libre y queríamos preguntarte a vos qué te pasa si te decimos fútbol y angustia qué es lo primero que viene a tu cabeza Ignacio por dónde vas dos momentos que tienen que ver con River uno muy chiquito en el año 66 yo tenía 6 años y mi viejo iba a la fábrica donde trabajaba en una estanciera y me había vestido de jugador de fútbol porque iba ganando River la final a Peñarol de Montevideo y cuando no me acuerdo si llegamos a la fábrica o si pegó la vuelta en el camino pero sé que terminé solo en casa vestido de jugador de River y después me explicaron todo el contenido de eso por eso soy de los viejos que no les simpatiza mucho el apodo de gallina porque lo sufriste de manera contemporánea viste que los pibes ahora cantan el señor yo soy del gallinero con alegría y a nosotros a algunos nos dolió mucho eso lo he hablado con el gran Amadeo me confirmó que no hizo ninguna canchereada que el partido fue un baile y son esos partidos que puede pasar que te lo dan vuelta y bueno pasa pero eso fue terrible y obviamente el partido con Belgrano de Córdoba que estaba en la cancha porque ya ahí no tenía seis años estaba en el en el estadio y fue bueno muy muy triste también así que son dos episodios que te dejan marcado pero si me permitís aclarar porque algunos te dicen que lo del descenso es algo vergonzoso que es una mancha y no es una mancha es una marca es una cicatriz una mancha será el descenso de la Juventus que se fue al descenso por cosas de sobornos por apuestas clandestinas lo de River bueno en la instancia deportiva le tocó perder y se la revancó porque no sé si te acordás que había algún impulso de suspender el descenso después que ya se había consumado ese partido y no se lo bancó y tuvo que hacer ese tránsito lento en todo lo que implica esa palabra y con y bueno con las leyes del fútbol y el fair play llegó de vuelta a a la primera e hizo realidad lo que era una expresión de deseo de volveré y te veré de rodillas y realmente desde que volvió ha sido muy muy destacable lo que pasó desde desde todo el periodo porque todo tiene que ver con todo desde Almeida desde Ramón y de Gallardo no es solamente una cosa que estalla porque si no te echarías la culpa a uno solo también por la desgracia se la podrías echar incluso al Cholo Simeone que en el 2008 salió campeón invicto y en el 2009 salió último y ahora que decís esto vos sabés que en mi libro yo le dedico un texto yo soy hincha de San Lorenzo a Daniel Pasarela que era mi ídolo de Pío después apareció Diego pero yo quería jugar como Pasarela yo quería ser Pasarela entonces escribí reivindicando su trayectoria y termino ahí el texto diciendo que yo siendo de San Lorenzo igual me hubiera gustado que en algún momento la hinchada de River lo perdonara ¿qué te pasó con Daniela porque los hinchas de River me decían no pero no mandó al descenso no pero no sabe lo que fue la gestión pero qué jugador que fue qué jugador en la historia de River no pero yo creo no pero yo yo no le tengo nada que perdonar porque yo no le he hecho la culpa del descenso es una instancia deportiva más en un descenso como es en Argentina con los promedios y eso y no no nunca le eché la culpa así claro que en el medio del dolor y las puteadas internas pero no no lo tengo que perdonar para mí ha sido un grande yo nunca tuve ningún interés que vaya más allá del choluleo de poder darle un abrazo en su momento y si hay un sentimiento colectivo sería deber de la dirigencia actual de reivindicarlo de entender como te decía yo que hay instancias que las marca la competencia y te las tenés que aguantar no podés señalar a un solo culpable porque finalmente de lo que más se le echa la culpa a Pasarela es de haber sido imprudente en las críticas en alguna crítica agrondona no es que decís bueno hizo y no sé cuál habrá sido el desastre en realidad que no se le pueda endilgar a cualquier otro dirigente así que yo no lo no lo estigmatizo y todos los que te dicen eso cuando se lo cruzan en persona y no en las redes lo besan y lo abrazan porque el amor es más fuerte Ignacio y cuando te preguntamos por la angustia vos te remitiste rápidamente a tu posición de hincha y yo te pregunto ¿alguna angustia que tenga que haber sido con vos como jugador? me fui a probar a River a los 12 años como era bastante tronco venía jugando en el barrio de arquero y era bueno como era grandote pocos saben que soy alto no tengo cara de alto porque me conocen en persona y me dicen que alto que sos bueno debo tener cara de petizo y bueno este y como nadie se probaba de arquero tenía 12 o 13 años justo la edad que tiene mi nieto que está ya en la sexta de ferro y estaba para irme y me tomaron si no me habían ni pateado pero me dijeron bueno venga la próxima práctica fui a tres prácticas y ya después de la tercera práctica me probaron un poco más a fondo ya te patearon el arco llegué a preguntarle llegué a preguntarle al Beto Alonso alguna vez ustedes cuando estaban así en la sexta por ahí probaban a los arperos sí permanentemente y digo capaz que me cortaste la carrera porque me pusieron unos pibes más grandes que me pateaban de todos lados de la primera de la primera más o menos llegué de la segunda y obviamente que me dijeron bueno ya tenemos tus datos te vamos a llamar y vos sabés que en el año 96 en el año 96 me llama don Alfredo Davice que era el presidente de River para ver si me animaba a hacer una canción como todos sabían que era de River y te digo la verdad me dijo esto que no salga de Sudamérica pero me dijo mira porque la marcha esa esta que yo criticaba además es mofa la marcha inglesa esa y y bueno y le digo por fin me llamaron le digo porque dejé los datos hace como 30 años y ahí es que hice la canción la del más grande sigue siendo River Play que quedó asociada a los triunfos porque eso es del año 96 imagínate tricampeón y llegaste con algún partido o fue todo te pateaban en el arco en esa prueba a fondo no no en lo otro era un poco de físico y un partido que no te llegaba ninguna imagínate entre pibes nuevos estabas ahí una hora y no llegaba nada yo creo que me dijeron volver porque nadie iba de arquero antes no había arqueros cuando yo era pibes solamente los más troncos y y no después en la prueba a fondo pasó eso que me dijeron que ya tenían ni siquiera me dijeron deje de los datos para actualizarlos y nada ya tenemos sus datos los vamos a llamar y bueno pero fue se lo dije de veras a don Alfredo por fin me llamaron y ahí es que escribí yo creía que iba a ser una canción para alguna alegoría de algunos eventos y nada no creía que iba a tomar la dimensión yo tengo este por comisión directiva el dictamen de que es una de los himnos oficiales de River una vez que alguien me dijo este o que yo lo decreté claro para mí es un orgullo eso así que bueno nada pero es muy bella esa identificación que tengo con River es totalmente verdadera porque mi casa tenía un santuario de River era te digo la verdad era River y Perón el comedor de mi casa con la diferencia que de River podía hablar afuera de casa y de Perón tenía toda la recomendación que no diga nada porque estaban las proscripciones de aquella época eran que no podías ni nombrarlo exacto exacto bueno falta poquito ya va a empezar el partido por Copa Argentina y nosotros queremos cumplir y que te sientes ¿cómo es el ritual? ¿dónde lo ves? ¿cómo lo ves? ¿con quién lo ves? ¿el partido? con mi nieto el que ataja en ferro mira y es bueno fanático le transmitiste los genes de arquero sí pero no solo que es bueno sino que es más grandote que yo mi hija se casó con un muchacho muy alto y nada y tiene idea está en once y en futsal así que ahí definirá su vocación la cosa es que está en un club maravilloso como es Ferro porque la verdad que lo amo ese club donde hay una actividad miles y miles de pibes por semana en todas las disciplinas pibes y pibas al haber conseguido viste esos terrenos que eran del ferrocarril entonces tiene canchas de fútbol de 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 hockey que necesitas mucho terreno para poder desarrollar eso ¿no? en cualquier lugar de la capital puedes encontrar un club con canchas de once ¿no? y de bueno nada así que me gusta que esté ahí incluso ya le dije yo tengo algunas amistades lo hincho para decir bueno tenés que hacer una prueba de fuego de ir a River ni en pedo si me gusta tengo todos mis amigos imagínate que se bancó pobrecito como tantos niños los entrenamientos en pandemia que eran de a dos y ahora disfruta mucho lo de jugar en equipo bueno pero Ignacio es muy competitivo Ferro es muy competitivo pero escuchá por ahí hace hace el recorrido del Monoburgos debuta en la primera de Ferro y después lo compra River el de Armani el de Armani también claro ahí tenés mira va por ahí bueno parás porque quiero nos escucha mucha gente en Buenos Aires en vivo por la aplicación o escuchan a través de las redes y quiero invitarlos el viernes a las 21 horas en el palacio el victorial piedra 722 a escucharlo Ignacio juglarse la vida si andamos por capital te iríamos a ver estaríamos ahí te escuché te tuve ahí a medio metro cuando fuimos a cenar con el equipo de Darío Vizaruel pero bueno a las 9 este viernes en el victorial están invitados quedan muy poquitas entradas un puñadito se consiguen por Passline si alguien en capital está escuchando y espero pronto andar por acá yo vivo la mitad del año no la mitad bueno o sea una semana acá y una semana en la Lucila del Mar no me queda tan lejos Mar del Plata para ir para allá bueno veniste y hacemos algo claro te esperamos y armamos un espectáculo nosotros contamos las historias de San Lorenzo y vos me echás algo de River ¿qué te parece? pero vos contar de San Lorenzo de Mar del Plata llamarada de Resuma pero sí claro sí sí este y Kimberly acá Gustavo fue figura de Kimberly un centrocampista de lujo así que bueno te esperamos para charlar en vivo en directo y pasarla muy bien pero contame nada más que una cosita para saber con todo el fútbol que tiene Mar del Plata imagínate que nos hacía un campeonazo mundial ahora como el Dibu ¿por qué el estadio? ¿no hay manera de que el estadio adquiera la dimensión de los estadios de esta época? modernizarlo la base como diría el Bamino la base está bueno pero el intendente la base está pero la inversión no la inversión no y el interés tampoco de la gestión de Montenegro poco le importa el estadio si pudiera es un estadio municipal si él pudiera privatizarlo entregarlo lo entregaría solo anuncios que nunca llegan a buen puerto y el estadio tiene toda la platea cubierta ha venido a ver a River al estadio Minela te cuento toda la platea cubierta está clausurada es decir quedan la descubierta y las populares y el estadio se cae a pedazos pero bueno la gestión de Montenegro hombre del pro bueno no sé el pro existe el pro todavía no sé bueno no sé pero no hay excusa River juega dentro de un ratito en el estadio de Mendoza que fue hecho en la misma época y se va modernizando aguantando así que bueno o sea el tema es que hay que cambiar de intendente para tener un buen un buen estadio bueno Ignacio gracias ha sido muy amable poder charlar contigo te mandamos un abrazo y bueno gracias Mario y a todo el equipo y a todos los oyentes es lo mejor de lo mejor aguante y que nunca es el fin de la historia este tiempo tan cruel va a pasar exacto exacto abrazo grande abrazo grande vamos arriba vamos vamos arriba a la celeste bueno ahí está Ignacio Copani nos dimos un gustazo también fuimos desordenándole el programa yo traigo traigo una hoja de ruta y le cambio todo no sé para qué haces eso bueno mire todo el trabajo que me puse acá pero el tipo juega juega en primera juega en primera en serio así que bueno viene ahora vamos al momento a mí también me molestó me hacés leer cuando se te ocurre de Gustavo Galera hacé lo que se te angustia ah pero que no dije tiene Gustavo Galera hablando de la angustia después viene Dani Rovira comediante malagueño hablando del fútbol con un chiste final que es maravilloso después tenemos Santiago Ragonesi sí claro momento Shuntini Rovira y de al final vamos a recordar el 21 de mayo de 1978 todo eso entra en este humilde programa